...trabajar a conjunto entre el Estado Provincial y el Vita con el Instituto de Cultura de Orígenes quizá sea junta provincial para el que sí. Muchas gracias. A mis hermanos, hermanos de sangre, a mis hermanos de chingones y a la familia de Rubén. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. No solo los problemas de la familia que ahora está haciendo su plan. La Iglesia de Jesucristo Por la libertad